Se pone caliente. Esto se pone caliente. Se pone caliente. En Encolab Networking Consulting te ofrecemos soluciones integrales en Diseño y desarrollo de software online. Te brindamos soluciones de automatización a medida de los procesos de tu empresa. Desarrollo de app nativas para Android y IOS. Diseñamos toda una infraestructura para que conectes con tus clientes a través de los dispositivos móviles. Diseño de páginas web. ¿Necesitas presencia online? Te desarrollamos el website que será la carta de presentación de tu empresa. Redes sociales. Te ofrecemos una estrategia de contenido fresco y dinámico para proyectar tus redes a la altura de tu empresa. Identidad corporativa y diseño gráfico. Crea o renueva la imagen de tu empresa con diseño de alto impacto. Esto se pone caliente. Se pone caliente. Y que han dado mucho de qué hablar. Noticias que suben la temperatura en la farándula. Por eso vamos a comenzar con este análisis semanal con uno que a mí me encanta, que me hace reír. Yo no sé si trae o no la concha de coco, que es el conde del Guacharo, Magaray. Bueno, sí, la noticia que tiene que ver con el conde del Guacharo está relacionada con su no llegada a Miami, lamentablemente. Teníamos un espectáculo pautado para el fin de semana y resulta que el 15 de abril estaba pautado el conde del Guacharo. Y se envió un comunicado que voy a leer relativamente de inmediato. El artista tiene su visa aprobada, pero hasta la espera del consulado americano en Bogotá que le entreguen el pasaporte con la visa estampada para poder viajar a los Estados Unidos. Y la nueva fecha tentativa del conde del Guacharo es el 29 de abril, en 15 días. Sí viene, sí viene. Sí va a venir, sí va a venir, pero la visa hizo que hubiese una reorganización. Así que tenemos conde del Guacharo el 29. Y a mí me contaron que ya vendió todas las mesas, por ahí me dijeron. Ya eso está listo. Tenemos que seguir adelante con más información. El Dalai Lama ha sido completamente viral y ha sido noticioso por el video que todos conocemos, donde un niño intentó abrazarlo, él sacó la lengua, etcétera. Lo que ya sabemos que eso lo hemos comentado mucho en redes sociales. Hay un nuevo video que está circulando con una celebridad y lo tenemos de inmediato. Vamos a colocarlo, por favor, para ir avanzando. Ahí tenemos al Dalai Lama. Se encuentra en una reunión donde está también acompañado de Lady Gaga. Él le ve el hueco en la pierna. Lady Gaga, que además yo no entendí por qué se fue con esos huecos. Se fue con el tratado de huecos. Lady Gaga, le gusta vestirse así polémico. Pero mira toda la gente como está de sobria y él le hace... Le hace como una cosquilla con el dedo. Le hace la cosquilla. Pero mira lo que hace Lady Gaga, que le hace un gesto. Le hace un gesto donde dice... Ahí va la mano, ahí va la mano. Mira, Lady Gaga lo ve y le dice no, no. ¿Cómo que cómo? Mira, no, no. No me hagas esto. Y después hay como una complicidad. Pero puede ser que se sintió intimidada por eso o es que no le gustan las cosquillas. Yo no sé, yo siento que de verdad el Dalai Lama creo que está enfrentando una situación, ese approach, ese acercamiento que está teniendo con la gente. Hay que tratar de dosificarlo un poco. Sí, y es muy reciente todas estas situaciones. Se ha hablado de demencia senil, se ha hablado de que la edad está ya haciendo mella en el proceder, en la actitud del Dalai, no soy quien para juzgar, pero creo que públicamente esta figura tan importante de la espiritualidad, del budismo, está siendo objeto de muchos señalamientos y eso es muy delicado para la espiritualidad en el mundo. Y lo seguido de estos actos. Nosotros queremos darle análisis también a lo que ha sucedido esta semana, que es la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián. ¿No es así, Osman? Así es, bueno, tenemos un video que realmente es de los que para mí representa los hallazgos más importantes dentro de las pesquisas, pero yo siento, yo no sé por qué, que la prensa como que no lo ha ventilado tanto. Es el video que tiene que ver con Imelda, la viuda de Julián, este joven de 27 años, y ella aquí argumenta que fue quien lo encontró en el momento. Vamos a escuchar el video y venimos. La tarde se sentía muy mal porque no había dormido tres días, estaba muy deprimido por lo de su papá, porque el ocho había sido su cumpleaños, entonces el domingo que estábamos viendo series todos juntos como a las seis de la tarde, me dijo, ¿sabes qué? Me voy a bajar al cuarto de los videojuegos y me voy a tratar de dormir un ratito. A mí se me hizo raro que no subiera porque él siempre subía a dormir, ya no subía a dormir, entonces le fui a tocar la puerta, no me contestó, abrí y vi como que estaba dormido, pero porque estaba en posición de dormido, o sea, las piernas incluso las tenía cruzadas como él dormía, o sea, no había nada diferente, solo que lo toqué de la pierna para moverlo y para tratar de despertarlo, y sentí que la pierna estaba como muy fría, entonces prendí la luz, prendí la luz y vi que tenía la boca morada, me desesperé y le hablé a Mar. Vemos en la declaración, fue muy contundente esto. Y fue muy clara, ¿no? Porque detrás de la muerte de Julián Figueroa, pues se ha visto mucho hermetismo, no se sabe exactamente qué pasó, y esta ha sido una de las declaraciones que tienen más luz acerca de lo que sucedió esa noche, y como lo dice mi compañero, Osman Garay, ha sido una declaración que no ha sido muy promocionada por la prensa, sabemos que la prensa mexicana e internacional cuida muchísimo la figura de Maribel Guardia, por lo que significa para los artistas, para el público mexicano, esta gran actriz. Así es, bueno, con esta información que la queríamos compartir con todos ustedes, despedimos esta edición de Se Pone Caliente, recordemos que estamos todos los sábados a las 6 de la tarde con un bloque informativo, el recuento de todo lo que ocurrió en la semana, los artistas más importantes, los que son noticias, van a estar aquí, ardiendo con nosotros en Se Pone Caliente. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!